Primero y principal que vayan a la cancha con una pequeña entrada que va a ser un costo mínimo y después, bueno, entre todos tendremos un buffet, venderemos tortas, alfajores para el servicio del Sanco. ¿El buffet va a ser también a beneficio del Sanco? Es todo a beneficio del Sanco, incluso los empleados y todos, el que quiera participar, el que nos quiera ayudar, está convocado. ¿Hay alguna necesidad, alguna prioridad en cuanto a necesidades del Sanco actualmente? Sí, estábamos pensando con el doctor Tanducci, una de las cosas es comprar material para el quirófano, que es lo principal, y después ver de pintar las habitaciones y, bueno, acomodar un poco todo lo que tenga que ver con la entrada de humedad y esas cuestiones. Si bien el tema de, o sea, hay una realidad clara de todo esto, por ahí el hospital puede llegar a tener algún tipo de necesidades, lo que se quiere con este evento y futuros eventos que se pueda realizar es darle un destino concreto al dinero y no ingresarlo, como quien dice, a la parte administrativa, o sea, si bien la maneja el dinero y todo eso, lo maneja la comisión del hospital, porque es la realidad, lo manejan ellos, pero es tratar de darle un destino bien específico de lo que queremos. Bueno, en este caso creíamos por ahí con la doctora que hablarlo también con la comisión a ver también lo que piensan ellos, pero por ahí era que nos estaba haciendo falta algunos materiales para el quirófano, o por ahí hay que pintar algunas habitaciones, hay que arreglar un par de esas cosas, así que bueno, pero darle un uso. La realidad de esto es darle un uso específico para decir, bueno, con tal evento hicimos tal cosa, como ya lo había hecho el hospital en un evento pasado, que en su momento habían comprado cosas para la cocina y demás. Así que bueno, esto va a ser muy parecido en cuanto a la utilidad que se le va a dar a lo recaudado por el hospital, ¿no? Gloria, me imagino que como integrante de la comisión seguramente este evento de beneficio va a ser muy importante para el Sanco, ¿no? Lo que puede ingresar como dinero. Sí, es lo que esperamos. Bueno, yo estoy en representación de Carlitos Cufia, que es el presidente de la comisión, él no pudo estar por motivos personales, pero bueno, realmente muy contenta de formar parte de esto y bueno, reiterar la invitación que vayan todos porque esperamos que sea una fiesta, por sobre todo, como dijo el doctor, más allá de los gustos por la camiseta, que colaboremos todos porque todos necesitamos del Sanco y bueno, esperemos que sea una fiesta, que vayan todos y que sea realmente una fiesta. Recién el doctor Tanducia hablaba de darle un destino específico al dinero que se recaude. ¿Ustedes como comisión tienen pensado algo en cuanto a obras que hacen falta? Sí, bueno, yo creo que en eso ellos, los directores son los que más saben lo más necesario, digamos, pero bueno, lo que ellos dispongan supongo que va a estar bien. Bueno, lo único que me queda a mí es agradecer a las tres instituciones por la participación porque evidentemente sin la participación de esto no se podría llevar a cabo, ¿no es cierto? Es importante que las instituciones de la comunidad colaboremos todas entre sí para el crecimiento de las mismas.